El compost Ahora vamos a echar primeramente en esta maceta Vamos a echar el compost en esta maceta Vamos a compor esta maceta, en un casi llenado de la maceta, vamos a compor, ahí está. Así lo hemos llenado de compor. Ahora vamos a hacer un pequeño boquete. Bueno, vamos a hacer un poquito más. Aquí tenemos los gránulos. Bien, lo deshacemos un poco, le deshacemos un poco los gránulos. Efectivamente. Bien. Bien. Ahora vamos a cortar una cabeza de ajo por aquí, más o menos, por la parte de arriba, tres cuartas partes, las tres cuartas partes del ajo. Exactamente. Tres cuartas partes del ajo. Ya tenemos aquí la cabeza de ajo cortada por la parte de arriba. Aquí ahora asentamos esto. Esto lo asentamos y introducimos dentro a esta. Y ahora echamos tierra encima. Esa tierra encima. Ya tenemos ahí la media cabeza de ajo sembrada. Bien. Ahora vamos a centrar la cabeza de ajo. La cabeza de ajo metida ahí en el centro. Tapamos. Y regamos. Y regamos. Un poco de compor encima para que no se quede. Ese está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Regamos. Un poco de compor encima para que no se quede. Ese está. Y ya está. Y ya está. Bueno. Y ya estamos. Y ya está. 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 Entonces voy a esperar. Que mas o menos aproximadamente cuatro o cinco días empiezan ya a salir los brotes. Eh. Bien. Bueno aquí ya tenemos trasplantados la mercada del ajo medecito en granaje de La maceta roja la hemos pasado aquí para los ajos, una vez que ya llevaban 5 días pues le salieron los brotes y entonces ahora esta tarde la he plantado aquí a esta otra maceta más grande y de todas formas ya ahora mismo tiene una buena altura, realmente tiene unos 10 centímetros o algo así, es lo que tiene el brote o lo que es el ajo ya, unos 10 centímetros de altura, esto es para ajo tierno, venga, hasta luego. Bueno, aquí tenemos los ajos de unos sobre 15 centímetros, por ahí, ya tiene unos 15 centímetros. Bueno, aquí tenemos los ajos, estos ajos ya llevan plantado 49 días y ya llevan una altura de 55 centímetros, o sea que creo que está bien, vamos a ver si pronto vemos ya el fruto, venga, hasta otro día. Bueno, aquí tenemos los ajos de 56 días ya y ya tenemos pues 70 centímetros, aquí ya hay 70 centímetros de estos ajos de 56 días, o sea que en realidad ya se puede, si se quiere se puede cortar, hacer con ensalada que eso ya después va creciendo y ya pues con esto finalizo la serie de grabaciones del ajo y en el momento de que empiece ya a brotar, o sea, a estar más grande, entonces ya haré, ya haré otro vídeo sobre el tema, así que hasta otro día.